Amigos del día de hoy, soy la Victoria. Esta es la sección de espectáculos presentada también por Valeria Maldonado. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, muy bien. Y yo soy Paco Aguilar para llevarles las mejores noticias del amplio mundo del espectáculo. El primer tema con el que tenemos que empezar a hablar es del estreno del Rey León, que llega a cines este viernes. Y pues se espera mucho de ella. No sé, ¿puede ser tu opinión? Fíjate que sí, sobre todo porque es una grabación filmada en Real Action. Real Action es una combinación de una técnica nueva que usa el cine hoy en día, que combina las cosas naturales con personajes ficticios. Esta cinta es de 1994, pero bueno, remasterizada en esto como acabo de llamar Real Action, en donde se estrenaba por supuesto que el día de viernes en las salas de cines. ¿Qué es lo espectacular de esto? Bueno, pues que una película tan trascendente como el Rey León es producida y dirigida por John Favreau, que acaba de aparecer como actor en la película de Spider-Man, que ha recabado 275 millones de dólares. Y aparte los personajes que hicieron historia con el Rey León, una película donde podemos ver a Simba, a Mufasa, a Simón, a Scar, al villano. Pumba, el tradicional gordito jabalí Pumba, y el Rey Rafiki, cómo no, quien lo orienta y es el maestro de Simba para llevarlo, por supuesto, por el buen camino a retomar lo que, como dice la película, a ser todo un verdadero rey. Y que, por supuesto, llegará a las salas de cine y será un estreno, la verdad, yo creo que va a arrasar las taquillas. Bueno, hay que mencionar que en la versión doblada, Carlos Rivera va a dar vida, bueno, no vida, va a dar voz a Simba. Entonces, pues, hay muchos fans ya esperando ver cómo va a salir su papel. De hecho, hay muchas ya salas de cine abiertas en donde se pueden meter los cinéfilos a, pues, ya a comprar su ticket porque se van a agotar este próximo fin de semana. Y hablando de Carlos Rivera, que va a salir también en esta película, hay unos rumores que, pues, están ahí como diciendo que ya se casó con Cinta Rodríguez, esta chica que también estuvo en la academia y con la cual, pues, compartió ciertos momentos, pero, pues, no hay nada confirmado. Ellos son muy reservados en su relación, casi no... Y sobre todo que le va en ascenso la carrera de Carlos Rivera al cambiarse de televisora y que, la verdad, ha sido espectacular este cambio para él y que, pues, ha trascendido y sus videos ya son más de un millón de views en internet y que se han mantenido al margen, pues, de los reflectores acerca de su nuevo matrimonio. Otra noticia interesante es que Luis Miguel, que nos vieron por la plataforma de Netflix, será llevada a la televisión abierta. Así es, esta serie muy famosa de Netflix, que, pues, dejó como ahí muy asombrados a todos los que la vieron y causó mucha sensación en redes, va a llegar el 12 de agosto a Televisa. Televisa. Sí, yo creo que es por motivo de que ya va a llegar la segunda temporada también a Netflix, entonces, yo creo que es como una estrategia de vamos a hacer que lo veamos. Una estrategia mercadotecnia donde, bueno, puedan ver la historia biográfica de Luis Miguel, donde lo que sufrió desde un principio, desde niño, hasta llegar a la cumbre del éxito y que seguirán esta segunda temporada en la plataforma Netflix, pero que será liberada la primera parte para que todo el público mexicano la pueda ver en sus televisores en casa. Y la cosa no pasa ahí, ¿eh? Porque Netflix acaba de lanzar y el día de mañana, precisamente viernes, será el estreno de dos, fíjate, además de una serie que lleva trascendental española, es La Casa de Papel. Así es, ya va a llegar este viernes, la tercera temporada de esta serie que, pues sí, fue como una gran sensación y ya fue nominada en varias cosas. Pues vamos a ver qué... Inclusive fue nominada creo que en los People's Choice y además podemos ver de nuevo la canción, bueno, escuchar la canción de Bella Ciao, una canción trascendental italiana, pero que los protagonistas la interpretaron como estrategia en su serie. La verdad, estos personajes hicieron que Bella Ciao se escuchara por todas partes. Bella Ciao, Bella Ciao. En redes sociales, desde el pasado martes, me parece, o miércoles, no estoy muy segura, se hizo tendencia el nombre de Luisito Comunica y de su novia conocida como La Chule, pero no fue por buenas razones. No, hay que tener mucho cuidado con los celulares y sobre todo con Lisbeth Rodríguez, es que la verdad, esta chica que se hizo famosa con el Babadun, pues sacó por ahí una, pues ahora sí que un, ¿cómo lo podemos llamar? Un video en donde espiaban, o mejor dicho, con el otro youtuber que Luisito Comunica fue una controversia con exactamente con Bella Ciao, pues se hicieron estos videos virales a través de Lidia Rodríguez, que, donde decía que había mantenido relaciones sexuales con otra persona que no era su novia. Y de ahí se desenvolvió lo que fue el caos y se volvió viral, en donde Luisito Comunica, pues dice que hay una, vaya temática, y entre que si es cierto o es mentira, él ni desmiente, pero se ha puesto en las redes sociales, que la verdad, eso no se debió haber hecho, y además, ahí creo que hay una, no concuerdan las fechas, porque la chule, que así le dicen a su novia, en ese precisamente, ese día, en donde sacaron esos chats, viajaban juntos, algo así, ¿no? Y, pues bueno, este, la novia ha dicho que no la etiqueten ya en esos videos. Ya subió unas historias de ahí, pues un poco triste, llorando de que ya la dejen de mencionar, porque, pues es complicado tener una relación tan pública como la que tienen ellos. Y Lisbeth Rodríguez también subió un video donde desmiente, ¿verdad?, que ese video no lo había checado, pero, cosa curiosa. Sí, es muy curioso, porque ella mencionaba que ella no revisó esos videos, que se publicaron sin que ella se fijara, pero, también hay música ahí como de tensión, cuando empieza a leer los mensajes, entonces, como que no cuadran. Pues no, no concuerdan lo que dice uno del otro, veremos en qué acaba esta historia viral, y, bueno, pues así es las historias del amplio mundo, del espectáculo, del espectáculo, sobre todo de estos youtubers que han tenido, la verdad, mucha demanda entre los jóvenes, y que muchos lo siguen, ¿no? Entonces, pues sí, como que los chavos están a la espera de qué es lo que va a ocurrir con esto. Amigos de esta casa editora, el Diario de Ciudad Victoria, queremos felicitar a un señor que ha sido, pues, trascendente en la sección deportiva del Diario de Ciudad Victoria, Arnulfo Mata Huerta, mejor conocido como La Güera Mata. Señor Arnulfo, hoy muchas felicidades con su compañera Valeria, que hoy está de mantel largo porque hoy cumple años. ¿Cuántos, señor? Bueno, pues, no me sáquenle cuenta, yo nací en el año de 1935, en el ejido de las pilas, municipio de Jamoade, sáquenle la cuenta. 84 años, el señor Mata y sigue con su sección deportiva, del Diario de Victoria. Bueno, trabajé antes 20 años como cajista formador en el periódico de Geraldo de Victoria, y luego hice varios recorridos en varios medios informativos hasta que llegué aquí y ahora voy para 43 años. 43 años y su sección, ¿cómo se llama? Que todo mundo ya lo sabe en el amplio mundo del béisbol. Mi sección o mi columna. Su columna. Se llama En la línea del coach. En la línea del coach. Señor Mata, 84 años, muchas felicidades. Yo soy Valeria Maldonado, soy editora del Diario de la Sección de Victoria, la sección de espectáculos. Y yo soy Paco Aguilar, acompañando a Valeria Maldonado en la sección de espectáculos. Tendremos muchas cosas interesantes a través de las redes sociales del Diario de la Sección de Victoria. Por supuesto, lo invitamos a que nos siga, que nos dé like y que nos comparta. Gracias. Hasta luego. Gracias por ver el video.